Estamos aquí, si has estado con nosotros las últimas semanas hemos estado aprendiendo sobre la historia de la iglesia cristiana y el día de hoy ya estamos en nuestra quinta lección, así que espero que hayas podido estar en todas las cinco que vamos a tener hasta ahorita espero que has estado aquí, que hayas estado aprendiendo o si estás viendo por medio de Facebook, de YouTube también porque estamos aprendiendo cosas muy muy interesantes, como estuvimos viendo sobre donde inició todo, verdad si alguien te fuera a preguntar, oye y eso del cristianismo de donde viene, lo mismo que el pastor también nos ha estado enseñando ahora los domingos verdad, que vas a responder, de donde vino esa religión, verdad, de donde vino esa creencia, de donde nació y bueno, espero que ya tengas una respuesta porque ya estuvimos aprendiendo donde nació, como comenzó, como se fue llevando, verdad como fue creciendo, también estuvimos viendo las amenazas, como miraban los romanos a los cristianos como una amenaza, verdad estuvimos viendo eso y también ya llevamos las últimas dos clases viendo sobre las diferentes persecuciones y el día de hoy vamos con la tercera parte de las persecuciones, esta va a ser la tercera y la última parte sobre las persecuciones y luego ya vamos a entrar en otro tiempo, en otro periodo ahora la semana pasada estuvimos viendo cuatro personajes, cuatro personas que fueron mártires que fueron llevados, podemos decir, a muerte porque eran cristianos a ver si nos recordamos, eran tres mujeres y un varón alguien recuerda quienes eran los que estuvimos viendo la semana pasada Blandina, Poli, bueno Policarpo sí y fue en la, esa fue en la clase antes pero sí también fue uno Felicitas, ok, los mártires entonces ya dijimos Blandina, Felicitas, faltan dos más esos son los emperadores, son dos que comienzan con la P perpetua, muy bien, y otro que comienza con la P, un varón, un anciano potino, muy bien, ves los que tienen notas pueden responder, verdad pero los que no tienen notas están tratando de pensar a ver qué era muy bien, estuvimos viendo esos, entonces perpetua era una de las personas que estudiamos al último al final y quisiera que viéramos un video, vamos a ver un video sobre perpetua vamos a ver, para que podamos agarrar un poquito más la idea, podamos entender un poquito más podemos correr el video sobre perpetua pero bueno podemos ver ahí ya los están llevando a la arena, al coliseo, al lugar donde van a ser llevados a la muerte ahí están los soldados, este, que los están viendo, que los están llevando a ser condenados a lo que ya estuvimos estudiando la semana pasada vamos a ver, vamos a ver Larianas. They used signs to tell him, what you are doing to us, God will do to you. And the animals were released into the arena. Saturninus and Ravocatus were first attacked by a leopard. And then they were tied to a platform and mauled by a bear. Saturus was tethered on a leash to a wild boar. And the animal handler himself was gored by the frantic beast. And Saturus was just dragged along the ground. The animal handler died a few days after the games. Saturus was taken to a platform and tied up. He was to be attacked by a bear. The very thing he hated and feared most. But the bear refused to leave its cage. What's up? What's up? This whole thing is exactly what I imagined and predicted. Until now, no beast has touched me. And now, believe this with all your heart. Watch me. I'm going out there and I will be killed with one bite from a leopard. I've got it. I'm going out there. I'm going out there and I'm going out there and now. Oh! 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 Oh, oh! y 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 por el crimen de creer en dios lo que tú y yo hacemos hoy en día entonces por eso estamos estudiando la persecución es lo que estamos viendo entonces después de eso ahora sigue ahora los siguientes emperadores que es Decio y Valeriano ahora durante este tiempo de Decio y Valeriano durante estos emperadores el nivel de persecución creció aún más fuerte si y todas las historias que hemos visto hasta hoy en día nos ha tocado conmovido el corazón ahora en este tiempo durante estos emperadores se puso aún peor se hizo más fuerte la persecución porque ahora si miraban a los cristianos como una amenaza real que debería de ser eliminada ahora en los últimos emperadores vimos que la persecución era local no era podemos decir nacional era dependía por el gobernador dependía el estado dependía la ciudad la persecución no era en todo el imperio pero bajo esos emperadores Decio y Valeriano ahora si se fue el periodo de la primera persecución oficial en todo el imperio ahora si era oficial si era como hoy en día que estamos en Estados Unidos verdad si Texas como hoy en día que nada más Texas decidió verdad eliminar las máscaras bueno así era la persecución antes nada más nada más en un solo lugar pero ahora iba a ser por todo el imperio donde quiera que fueran los cristianos ahora si iban a ser perseguidos a los cristianos durante este tiempo este se les negó el derecho a reunirse y se les amenazó de muerte si lo hacían ahora si como les decía era oficial ahora oficialmente el gobierno romano dijo que los cristianos no se podían reunir ahora recuerden este tiempo todavía no tienen inglesias y se están juntando en casas como estuvimos nosotros verdad el año pasado alrededor de este tiempo cuando comenzó todo el virus era reunirse en casas ellos se reunían en casas en familias o con amigos en hogares entonces ahora era prohibido era contra la ley reunirse y si ellos los encontraban que se estaban reuniendo ahora eran amenazados una vez más a muerte no podían reunirse a orar no podían reunirse a leer la biblia no podían reunirse a cantar juntos no podían reunirse a hacer nada que tenía que ver con la religión cristiana aparte de eso se les prohibió visitar los cementerios se les prohibió visitar los lugares de enterramiento y también su propiedad fue confiscada sus negocios si tenían ganado verdad sus casas cualquier cosa que ellos tenían toda la propiedad ahora era confiscada se los quitaba el gobierno y una vez más si tratamos de poner eso en los tiempos de hoy en día era una vez más si estamos aquí en la iglesia y de repente llega la policía y nos quiere mandar a todos no solamente a la cárcel a matar verdad porque porque estamos reunidos porque estamos aquí porque estamos leyendo la biblia porque estamos juntos cantando y es si viniera también el policía y de repente la grúa llevar a tu carro y le dices pero que pasa porque me estás llevando el carro porque eres cristiano simplemente por ese hecho entonces se les su propiedad fue confiscada y los obispos se convirtieron en un objetivo principal porque decían como les había mencionado antes decían ellos pues vamos a agarrar los obispos vamos a agarrar los líderes o los pastores verdad los que están encargados y así vamos a dispersar las ovejas así ya no va a seguir esto y aparte de eso a todos los ciudadanos se les ordenó sacrificar a los dioses y se recogió una prueba de que habían cumplido recuerdas que los romanos tenían muchos dioses y ellos miraban al emperador como un dios entonces ellos tenían que sacrificar a estos dioses cuando hablamos de sacrificar no meramente era matar a un animal un sacrificio que podías llevar era por ejemplo unas frutas verdad unas verduras podías llevar lo mejor que tú tenías y también se llamaba una ofrenda lo que hoy en día conocemos nosotros como una ofrenda y es interesante estudiar estas cosas porque muchas de las cosas que tenemos en nuestra religión o tradición cristiana pensamos que es algo sagrado que solamente los cristianos hacen pero no es así porque ya los romanos daban ofrendas a sus dioses por ejemplo cuando nosotros damos nuestra ofrenda verdad que decimos vamos a darle a dios lo mejor de nosotros lo mejor de nuestra ofrenda bueno ellos también le daban lo mejor de ellos o lo mejor de sus ganancias o lo que ellos tenían a sus dioses o cuando el pastor nos ha enseñado verdad a dar las primicias no solamente es de los cristianos nosotros dar nuestras primicias a dios también los paganos también daban sus primicias a los dioses a los emperadores les brindaban cosas ahora si a un ser humano se le hacía eso porque nosotros no lo podemos hacer a nuestro dios entonces ellos pedían que todos dieran sacrificios a los dioses a los emperadores y los cristianos eran requeridos una vez más hacer este mismo sacrificio y si no lo hacían una vez más a la cárcel o a la muerte pero esta vez los oficiales el gobierno se puso un poquito más vivo y dijo tienen que dar el sacrificio y nosotros el gobierno tenemos que darles a ustedes como una carta diciendo de que ustedes hicieron el sacrificio los que obedecieron recibieron este certificado que era como una prueba como un ID que tenías que cargar contigo a donde quiera que tú ibas porque te preguntaban ya hiciste tu sacrificio al rey tal perdón al dios tal o ya hiciste tu sacrificio al emperador tal y tú tenías que sacar tu ID tú tenías que sacar esa cartilla y decir sí ya hice mi sacrificio si vamos a unos a otra slide creo que es uno o dos más este podemos ver un ejemplo el siguiente creo que después de ese bueno aquí es donde vemos por ejemplo donde están dando los sacrificios ahí podemos ver que llevan quizás unas frutas o llevan este unas verduras aquí llevan a un animal que van a sacrificar aquí es donde ya tienen la lumbre y todo que van a sacrificar a los dioses a sus dioses y luego la siguiente ahora sí este aquí esto era lo que estábamos hablando ahorita la evidencia la prueba una tarjeta de seguridad diciendo que ellos ya habían cumplido con hacer el sacrificio y de hecho descubrieron unos 40 unos 39 por ahí de estos en Egipto y esto es aquí esto es más o menos la tarjetita y este es el Certificate of Sacrifice que le llamaban el certificado y aquí lo traducen un poquito que es lo que dice y lo que dice aquí dice a los comisionados de sacrificios de Aurelia Demos que no tiene padre hija de Elena esposa de Aurelia del barrio Elenum ha sido mi costumbre sacrificar a los dioses y ahora también lo he hecho en tu presencia de acuerdo con el mandato hice sacrificio y provee la ofrenda y te ruego que certifiques mi declaración básicamente está diciendo yo Aurelia he presentado esta declaración yo Aurelia escribo para ella porque no es analfabeta dice yo te vi sacrificando el primer año del emperador Decio entonces eso lo que decía esa cartilla y ellos tenían que cargar con ellos estos para que no los mataran verdad pero los cristianos no lo hacían porque porque sacrificar a los dioses era negar al único dios verdadero sí pero habían unos cristianos que bueno les daba miedo y si lo hacían entonces de hecho dicen de que habían unos cristianos que les daba miedo verdad morir o tener que hacer eso o quebrar la ley y si sacrificaban pero después se sentían mal como Pedro de haber negado a Jesús entonces algunas iglesias aunque ya se sentían mal ellos y regresaban bueno no a la iglesia pero en la gente cristiana verdad cuando regresaban otra vez podemos decir con su pastor o algo o con la congregación a veces la congregación no los quería aceptar de nuevo porque les decían bueno pero tú ya negaste a Dios verdad como como traicionaste o como hiciste eso entonces aún había división ahí entonces no se sabe cuántos exactamente pero se dice que hubo más mártires debajo de deseo y valeriano que cualquiera de las otras persecuciones de todas las que hemos estudiado dice que había más ahí ahora recuerda que desde el punto de vista de los romanos o de los emperadores esto no era malo para ellos no lo miraban como algo malo matar a los cristianos para ellos lo miraban como algo bueno porque ellos pensaban que ellos tenían que deshacerse de los cristianos porque ellos pensaban que los cristianos ofendían a sus dioses porque ellos pensaban que era la culpa de los cristianos porque habían incendios porque había mucha lluvia porque no crecía bien podemos decir la comida o lo que sea cualquier cosa le echaban la culpa a los cristianos entonces para ellos en su punto de vista no estaban haciendo nada mal simplemente estaban tomando las decisiones que tenían que ser tomadas ahora en el año 260 el emperador valeriano fue capturado en una guerra y de ahí paró la persecución porque él ya no estaba al tanto de ello llegó un ratito de paz un momento de paz en la iglesia cristiana cuando comenzó a crecer ahora sí los números en la iglesia comenzaron a crecer bastante y comenzaron ahora sí hacerse los edificios en la segunda mitad del siglo 3 comenzaron ahora sí hacerse iglesias algunas iglesias eran magníficas con vasijas de oro y plata para los servicios si vamos a la próxima creo que son los próximos slides podemos ver unos ejemplos de unas iglesias que fueron construidos en el siglo 3 entonces podemos ver mira las iglesias que construían en ese tiempo en el siglo 3 como así en las iglesias ahora sí tenían un lugar donde ellos iban a visitar o donde iban a ir a adorar a Dios podemos ir a la siguiente imagen también podemos ver otra iglesia que vemos aquí también y estas iglesias todavía hasta el día de hoy están paradas hay unas iglesias que todavía este puedes tú llegar y al servicio creo que hay una más o dos más aquí vemos también otra iglesia que también en ese mismo siglo comenzó a levantarse y creo que es la última pero aquí es cuando comenzaron las iglesias ahora sí a construirse los edificios porque antes eran en los hogares era simplemente en las casas entonces esas fueron las primeras décadas de la existencia de la iglesia hasta el año 300 entonces en ese tiempo como decía había persecución pero ahora vino una última gran ola de represión que representaban representaban nada menos que una lucha de vida o muerte entre el cristianismo y el paganismo ahora entramos con otro emperador que se llamaba Dioclesiano Dioclesiano era un emperador también era un emperador muy capaz y él trabajó muy duro para restablecer la fuerza y la unidad del imperio durante los primeros 20 años de su reinado él dejó a los cristianos en paz si no los molestó no se metió con ellos su esposa de hecho y su hija y muchos de los miembros de su administración eran cristianos entonces él no se metió con ellos pero él se dejó llevar con la idea de la divinidad del emperador verdad que miraban al emperador también como un dios y a él le gustó eso y él quería que también le dieran honores y decía él que todos los que se le acercaban tenía que hacerlo de rodillas cualquier persona que quería hablar con él que quería acercarse a él tenía que hacerlo de rodillas con la frente tocando el suelo porque él se creía un dios así como ya se lo habían llevado a creer entonces ya el paganismo estaba cansado ya no era muy atractivo ya el cristianismo estaba ganando terreno y ahora ellos sentían que tenían que hacer algo darle un golpe al cristianismo para que otra vez volviera a bajar entonces este uno de sus ayudantes que se llamaba Galerio le propuso y le dijo oye creo que necesitamos tú sabes hacer algo con los cristianos porque están agarrando mucho terreno están creciendo mucho en números tenemos que darles un golpe para que baje un poquito ahora él tenía miedo el emperador tenía miedo porque él ya sabía lo que había pasado él ya sabía que tantos emperadores habían tratado de matar al cristianismo y no se mataba verdad habían tantos emperadores que mataron a los cristianos y aún así crecían y crecían los números entonces a él le dio como miedo él no quería hacer eso pero su ayudante Galerio estuvo presionando y entonces él dijo bueno vamos a consultar a un adivino a preguntarle al dios Apolo decía él yo lo voy a preguntar al dios Apolo y él me va a decir si verdad los perseguimos a los cristianos o no bueno el consejo volvió que era contra los cristianos según Apolo el dios le respondió que sí que debería ir en contra de los cristianos entonces comenzó lo que se llama la gran persecución ya habían persecuciones como te decía locales estatales ahora ya el imperio romano lo miraba ahora a todos como persecución pero ahora comenzó la gran persecución que comenzó el 23 de febrero del año 203 en la fiesta del dios términos que fue la fecha que ellos escogieron para comenzar la terminación del cristianismo ahora sí se publicaron edictos que decretaban que los cristianos que ocupaban cargos públicos tenían que ser destituidos ahora sí si eran gobernadores si eran oficiales si tenían algún cargo en el gobierno y eras cristiano ya no podías trabajar ahí sí porque eras cristiano debían de recibirse todas las acusaciones contra los cristianos no importan si eran verdad no importa si era mentira no importa si era simplemente un vecino verdad que se le ocurrió decir algo iban ahora a aceptar todas las acusas acusaciones los cristianos debían de ser torturados sus escrituras eran confiscadas y quemadas si comenzaban si tenían por ejemplo el nuevo testamento si tenían el antiguo testamento o si se escribían cartas hablando sobre estudios bíblicos se los confiscaban los quemaban los edificios de las iglesias eran destruidas llegaban a quemarlos llegaban a destruirlos sus derechos civiles de los cristianos eran negados no como hoy en día verdad como dicen aquí eres inocente hasta que te puedan ver que eras culpable ahí eso no les importaba no tenían derechos no tenían nada simplemente por ser cristianos los presidentes los obispos los líderes de las iglesias deberían ser arrestados y obligados a sacrificar a los dioses las bestias salvajes las quemaduras apuñalamientos crucifixiones todos los métodos de tortura fueron empleados sin piedad ahora sí era para todos a cualquier persona que se la lleva no cumpliendo con los requisitos ahora sí los iban a agarrar y muchos cristianos una vez más se dieron porque les daba miedo porque les quitaban por lo poquito que tenían verdad les quitaban sus negocios les quitaban el dinero les quitaban el privilegio les quitaban las cosas que ellos estaban acostumbrados a tener entonces unos cristianos si se dieron pero otros se negaron ahora no sabemos cuánto pero sabemos que hay varios miles que murieron o quedaron mutilados permanentemente o que los lastimaban verdad en algunas zonas esta persecución duró ocho años imagínate ocho años de tener que estar lidiando con eso una vez más por ser cristianos era una una lucha de vida o de muerte del cristianismo contra el paganismo sin embargo la muerte fue tan grande y tan eficaz que tanto la gente como los gobernantes parecían enfermarse de tanta masacre ahora recuerda lo hicieron porque porque los cristianos ya estaban creciendo porque ya eran mucho porque tenían miedo de que una vez más los cristianos eran una amenaza a su sociedad a su cultura sus tradiciones pero por cuanto más querían matar al cristianismo era como si más crecía porque que que dijo jesús verdad que ni las puertas del infierno pueden contra la iglesia entonces aún lo que vemos hoy en día porque a veces hoy en día pensamos de que no verdad no nos dejan esto no dejaban que las iglesias se juntaran o que los derechos o que eso que el otro esto no es nada nuevo a lo que ya ha pasado durante la historia por varios años entonces ya fíjate que de tanta muerte hasta el gobierno ya se cansó en este momento diciendo hoy hemos matado tantos cristianos hemos matado a tanta gente y no se rinden y no se acaban habían usado todas sus fuerzas contra un oponente desarmado que simplemente se negaba a morir y este oponente no era un invasor externo que intentaba conquistarlos era simplemente su propia gente tratando de vivir en silencio entonces ya cansados escucha eso ya cansados de tanta muerte de ver tanta gente débil tanta gente enferma el mismo que dijo que mataran a los cristianos que era galerio imitó un edicto de tolerancia y en su edicto de tolerancia este i think it's on the next one en la próxima él declaró los cristianos pueden existir de nuevo y pueden establecer sus casas de reunión y agregó que debido a su generosa indulgencia era de ver de los cristianos orar a su dios por nuestra buena condición y la del estado para que la comunidad permanezca y lesa por todos lados en la next slide i think it's on the next slide creo que lo puse entonces en la misma persona que había dicho vamos a matar a los cristianos ya son muchos ya están creciendo ya son demasiados ahora él comenzó a decir sabes que mejor vamos a dejarlos vamos a verla the next one after that one otro después de ese donde él no keep going to donde dice los cristianos pueden existir de nuevo entonces como les decía la misma persona que dijo vamos a matarlos ahora básicamente él dijo vamos a dejarlos vivir ahí dice él escribió los cristianos ahora pueden existir de nuevo ahora ok ahora mejor si se pueden reunir ahora si pueden ser cristianos dice y pueden establecer sus casas de reunión ahora si él abrió la ley para que todos podían existir de nuevo juntarse y ahora dijo que ahora era un deber de los cristianos orar a su dios para la buena conducción a condición del estado para que la comunidad permanezca y lesa por todos lados o sea en primer lugar les estaba diciendo no que los queremos a ustedes los vamos a matar son una amenaza verdad los odiamos merecen la muerte y ahora por el otro lado al ver que no podía contra ellos dijo oren por nosotros mejor verdad básicamente les digo oren por nosotros porque lo necesitamos entonces este fue el edicto de tolerancia este fue ahora si el edicto donde ellos dijeron vamos a tolerarlo porque si recuerdan los romanos toleraban las diferentes religiones pero no toleraban ahora si a los cristianos porque miraban a los cristianos como una amenaza a la cultura porque las otras religiones como si no hacían mucho escándalo como si no les contradecían sus creencias o su manera de ver las cosas y ahora esta religión era algo nuevo y ellos no sabían cómo iban a hacer entonces lo miraban como una amenaza y comenzaron a decir bueno vamos a deshacernos de ellos pero después dijo mejor vamos a dejarlos que ellos vivan en paz vamos a dejarlos que ellos hagan lo que tengan que hacer juan ahora sí vamos a leer juan capítulo 16 dice les he dicho todo esto y este es jesús hablando les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí ustedes van a ser expulsados de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate creerá que lo está haciendo un favor a dios esa gente hará esto porque no me ha conocido a mí ni ha conocido a dios mi padre pero les digo esto para que cuando suceda recuerden que ya se los había dicho entonces jesús desde antes cuando él estaba aquí con los discípulos él les había dicho va a llegar un momento donde los van a sacar de las iglesias donde no los van a dejar juntarse donde no los van a dejar reunirse donde no los van a dejar orar leer la biblia hacer esas cosas dice va a llegar ese día donde alguien va a tratar de matarlos creyendo de que están haciendo algo bueno y que dice ahí pero les digo porque quiero que sepan ustedes lo que va a pasar o lo que va a suceder entonces dios ya sabía lo que iba a suceder y una vez más como dice la biblia verdad ni el infierno puede contra la iglesia entonces no importa lo que estemos pasando como iglesia o como religión cristiana dios ya tiene todo preparado lo tiene todo en orden entonces no tenemos por qué tener miedo o temor ahora entonces llegó este momento aquí en la historia donde emitieron el edicto de tolerancia y aquí vamos a detenernos en esta noche en nuestros estudios porque la próxima clase que veremos vamos a ver cómo llegó un emperador que ahora sí cambió todo todos estos emperadores verdad odiaban a los cristianos pero llegó un emperador que de hecho hizo la religión cristiana ahora sí la religión oficial de los romanos sólo que no le llamaron cristianos le llamaron católicos por eso se conoce la iglesia católica romana verdad y vamos a estar estudiando sobre este emperador cómo es que decidió ahora sí tomar todas esas creencias que un día no querían ahora tomar esas creencias y vamos a ver un poquito sobre la religión católica sobre las tradiciones sobre este la cultura esa y vamos a ver de dónde es que salieron varias de las tradiciones que se establecieron porque ahora traía nuevas tentaciones y nuevos desafíos entonces eso va a ser en la próxima clase vamos aprendiendo muchas muchas cosas espero que estemos aquí ahora en el día de hoy terminamos la primera parte ya llevamos cinco lecciones y ya hemos terminado la primera parte pero vamos a ver qué tanto hemos aprendido porque es hora de un examen sí vamos a ver el examen vamos a ver ahora sí qué tanto has aprendido los que tienen notas esto va a ser facilito para ustedes verdad pero los que no tienen notas espero que aprendamos ahora sí a tomar notas porque la verdad es que aunque pensamos que vamos a recordar todo cuando es la hora de la hora no nos acordamos absolutamente nada entonces vamos a ver si nos ponen el powerpoint del examen que ahí está examen vamos con la primera pregunta dice ¿cuál era? ahí va el nombre era un gran imperio y había conquistado a Judea ¿cuál imperio era ese? Romano muy bien escuché vamos a ver si era vamos a la próxima si Roma era un gran imperio que había conquistado a Judea muy bien vamos con la siguiente pregunta dice ¿cierto o falso? Jesús viajó más de 100 millas de donde él estaba durante toda su vida adulta falso eso sí facilita ¿verdad? ok está correcto vamos a la siguiente pregunta hoy en día tú y yo tenemos también que entender que ese trabajo que Jesús le dio a sus discípulos también nos los ha dado a nosotros ¿cierto o falso? cierto espero que nadie nos haya agarrado ese mal vamos a la siguiente pregunta dice ahora con la lección 2 de la lección 2 ¿cuáles eran las 10 cosas de las cuales se le acusaban a los cristianos? a ver la hermana tiene sus notas canibalismo muy bien ajá las llamaban ateos pobres ¿cuál otro? van 3 bueno así como si adulterio ¿verdad? porque se besaban decían ellos van 4 incesto que va con lo mismo sí falta de patrimonio hermana Magda les va a dar toros déle hermana déle ¿cuáles otros? ajá dijimos pobreza antifamiliar dijimos ateísmo ¿cuáles otros? causa de desastres y creo que faltaban ¿son todos o faltaban unos dos más? sí de interrupción de negocios también sí entonces muy bien eso sí tenías que tenerlo apuntado porque eso sí es difícil de recordar pero eran las amenazas las cosas con las cuales ellos miraban como una amenaza muy bien vamos a la siguiente a chequear sí canibalismo interrupción de negocio inmoralidad grave incluido el incesto antifamiliar pobreza ateísmo novedad esa nos faltó novedad falta de patriotismo comportamiento antisocial y causa de desastres también nos había faltado el comportamiento antisocial ok vamos a la siguiente pregunta de la lección 3 ¿cuál emperador acusó a los cristianos del gran incendio de Roma? Nerón muy bien ese fue Nerón vamos a ver correcto vamos a la siguiente pregunta dice el apóstol Pedro y Pablo murieron durante el reinado de cuál emperador? también era Nerón sí el mismo Nerón muy bien vamos a la siguiente pregunta ¿cuántos años tenía Policarpo? 86 ay eso sí se lo sabía los números se recuerdan más fácil ¿verdad? 86 correcto vamos a la siguiente pregunta ¿de cuál apóstol era discípulo Policarpo? Juan correcto Juan muy bien vamos a la siguiente pregunta ¿a qué torturas fue sometida Blandina? la gelación ¿cuál otro? ¿cuál otro? la este el asiento ¿verdad? de hierro ¿cuál otro? ya that's the one sí a los animales salvajes bestias salvajes y luego el último con la cual ¿la mataron? con la espada y también pues nos faltó el del toro ¿verdad? del toro que la metieron en una red y la lanzaron al toro ok vamos a ver si las agarramos muy bien bestias salvajes al asiento para sal la encerraron en una red la arrojaron ante un toro muy bien vamos a ver a la siguiente ¿cuántos años tenía Potino? vamos a ver dice la pastora que 92 correcto ok vamos a ver si hay más esa es la lección 4 ¿cuántos años tenía perpetua? 22 alguien se apuntó en esa clase ¿verdad? 22 sí correcto ¿verdad? ok vamos a ver si tenemos más preguntas ¿verdadero o falso? Felicitas logró tener su bebé antes de ser puesta muerta ¿cierto o falso? sí sí es verdadero sí logró tener ah perdón puse falso pero es verdadero yo lo tengo mal sí logró tener su bebé antes de ser puesta muerta ok vamos a ver de esta lección a los cristianos no se les requería sacrificar a los dioses ¿cierto o falso? falso ok eso es correcto y creo que esta es la última de esta clase hubo más mártires bajo Decio y Valeriano que cualquiera de las otras persecuciones ¿cierto o falso? eso es verdadero verdadero muy bien ah entonces hicieron un buen trabajo pasaron el examen sí pasan todos a la siguiente clase sí muy bien me alegra ver que estamos aprendiendo me alegra ver que estamos conociendo nuestra historia sí si algún día alguien te pregunta o si tus hijos te preguntan o si tienes aún más preguntas o quieres tú comenzar a leer a estudiar puedes hacerlo sí puedes buscar los recursos o si ocupas recursos puedes preguntarme o algo y es bueno conocer esto vamos a ponernos de pie vamos a pasar al altar vamos a orar vamos a darle gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido vamos a darle gracias por cuidarnos por estar con nosotros y vamos a orar también por las personas que son perseguidas en otros lugares del mundo y vamos a agradecerle por la oportunidad que tenemos de reunirnos de leer la Biblia de estudiar y de aprender vamos a pasar juntos al altar y vamos a tomar estos momentos para orar vamos a